El vicesecretario de Organización del Partido Popular en Extremadura, Juan Parejo, ha querido recordar al secretario general del Partido Socialista Extremeño, Guillermo Fernández Vara, que no puede dar lecciones sobre economía sumergida o generación de empleo en la región, ya que con sus políticas y falta de rigor permitieron que la economía sumergida se disparara en más de un 30%. De esta forma, Parejo respondía a las exigencias que hizo el líder socialista extremeño en relación a la lucha contra la economía sumergida. Juan Parejo ha señalado que los socialistas, con los resultados que tienen a sus espaldas y que lastran desarrollo de los extremeños, no deberían permitirse el lujo de hacer este tipo de exigencias, sobre todo si tienen en cuenta que no dicen cómo hacerles frente o cuáles son sus propuestas. Así, para el portavoz del Partido Popular, los socialistas se han convertido en meros comentaristas del problema sin poner soluciones para resolverlos, por lo que se preguntó, al igual que hacen los ciudadanos y las redes sociales, el por qué todas estas cosas que exigen no las combatieron cuando gobernaron.